En nueve estados del país hay condiciones geográficas y climatológicas favorables para producir maguey o agave para mezcal y sotol, en tierras prácticamente marginales, donde otros cultivos ofrecen pocas posibilidades de desarrollo por su baja productividad. Se trata de los estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Durango, que en conjunto suman 6 millones de hectáreas y son reconocidos por su denominación de origen para efectos de consumo nacional y, sobre todo, para la exportación de un producto de calidad. La producción de agave puede apoyar significativamente a la economía de estos estados, ya que las tierras necesarias para su cultivo se caracterizan por ser de clima semidesértico, donde los cultivos del ciclo anual ofrecen bajos rendimientos. Al producir agave mezcalero en este tipo de suelo, es posible aprovechar la tierra, evitar la erosión y, al cabo de algunos años, tener el beneficio del aprovechamiento de esta especie que soporta altas y bajas temperaturas, periodos largos de sequía y que permite que la tierra sea útil para pastoreo. Esto se debe a que es posible dejar crecer entre las hileras de agave pastos para el ganado, sin que esto perjudique la plantación, ya que el agave no es consumido por este tipo de animales. NotiMix.